La idea que yo tenía era hacer una reseña sobre el libro El asiento del alma de Gary Yuka. Ya había leído el libro o escuchado en Olbo hace más de un año y me gustó. Recuerdo que me gustó el libro. Pero empecé y ya en el primer capítulo sentía que no podía seguir. Había tantas cosas que no estaban alineadas con mis propias creencias de ahora que realmente no vi que tenía mucho sentido seguir con ese libro. Porque tampoco quiero leer libros o escuchar libros que realmente no me van. Quiero que me aporten algo a mí también. Entonces, bueno, opté por dejarlo y opté por otro libro que ya también había escuchado hace más o menos un año también. Y era el libro El universo te cubre las espaldas del miedo a la fe de Gabriel Bernstein. Ahora, uff, hay tantas cosas que mencionar sobre este libro. Tengo aquí un montón de apuntes en frente mío. Entonces, para no meter la pata voy a leer mucho de lo que he apuntado, ¿vale? Primero, el objetivo del libro. Ella menciona que el objetivo es rendirse, llegar a poder rendirse al amor tan a menudo como sea posible y liberarse del miedo. Buen objetivo, desde luego. Cada capítulo habla sobre lo que ella llama una lección universal y cada capítulo también viene con un ejercicio para apoyar esta lección universal. La verdad es que está bastante bien estructurado. Además, Gabriel afirma que si haces cualquiera de los ejercicios a diario, te puede transformar tu vida. Bueno, vamos a ver si es verdad o no. Los ejercicios que ella comparte en su gran mayoría son meditaciones, oraciones, mantras y este tipo de cosas. Bien, ¿qué no me gustó del libro? La verdad es que es una lista bastante larga. Por suerte también hay una buena lista de cosas buenas que sí me gustaron. Bien, ella utiliza la palabra milagros muy libremente, pero en realidad nunca explica lo que es realmente un milagro. Entonces, no me gustó. Además, ella explica que utiliza indistintamente las palabras Dios, amor, el universo, la verdad, conciencia y espíritu. Lo cual es muy confuso. Ya que no son lo mismo, pero ella utiliza estas palabras para la misma cosa. Y confundo muchísimo a veces. Utiliza la palabra universo donde muchísimo más apropiado sería Dios o la unicidad. Otra cosa que no me cuadraba mucho. Luego, ella menciona muchas, muchas, muchas veces un curso de milagros. Es obvio que lo ha estudiado mucho, lo ha leído y le ha impactado porque lo menciona cada dos por tres. Pero, bajo mi punto de vista, no enseña el verdadero significado del curso, en absoluto. Ella parece malinterpretar completamente el curso de milagros. Y, por ejemplo, da un ejemplo de cómo un curso de milagros le da la opción de usar una pelea con su marido como una razón final para el divorcio o la oportunidad de construir una base más sólida en la relación. Pero, un curso de milagros no trata de estas cosas para nada. Un curso de milagros no proporciona soluciones a problemas mundanos en nuestras vidas. Proporciona una solución para el único problema real que existe. Y eso somos nosotros. Nosotros creyendo que estamos realmente aquí. Ese es el único problema verdadero. Y un curso de milagros da la solución a ese problema. Da una solución para un problema. No ayuda en nuestros problemas cotidianos. Y aquí, o sea, un curso de milagros solo proporciona el perdón para cada problema individual que creemos estar experimentando. Pero cada problema individual viene en realidad del problema general que ya he mencionado. Que nosotros pensamos estar aquí. Y obviamente, el perdón es el perdón avanzado, no el perdón normal, entre comillas. Bien, después ella habla sobre el instante sagrado, que esto también se menciona muchísimo en un curso de milagros. Bajo mi punto de vista, también lo interpreta mal. El instante sagrado no es un momento en el que te conectas con Dios o el Espíritu Santo y él te dice qué hacer en tu vida. Como afirma Gabriel, el instante sagrado es el momento en el que vuelves a los pensamientos correctos y ves el mundo como lo que realmente es. Una ilusión. No proporciona soluciones en el mundo en el que crees vivir, como ya mencioné en el punto anterior. Solo da una solución porque ve todo como lo mismo. Desde la perspectiva del instante sagrado, es exactamente lo mismo cuando tú presentas una demanda de divorcio o cuando decides construir una base más sólida en esa misma relación. Por lo que ambas situaciones no existen realmente, por lo que ambas son iguales desde la perspectiva del instante sagrado. Ambas cosas son el mismo problema. Y la única manera de salir de ese problema es mediante el perdón. El perdón avanzado. Un efecto del instante sagrado puede ser la inspiración o la intuición para hacer algo en este mundo. Pero no es de eso lo que se trata el instante sagrado. No es su objetivo. Y cuando se empieza a percibir el mundo tal y como es, es posible que experimentes cambios en tu mundo externo. Externo. Y tu forma de pensar cambie y tengas un comportamiento más cariñoso y amable. Eso sí. Pero es un efecto. No es el objetivo. Luego, lo que tampoco me gustó, ella habla de no juzgar. Pero en realidad, en realidad solo ella deja de juzgar a las cosas malas. Al igual que cuando habla sobre el perdón. Perdona solo las cosas malas. Entonces se mantiene dentro de la dualidad. Aunque a la vez habla de la unicidad. Y confunde. Luego, otra cosa que a mí me ha parecido incorrecto. Es su uso de la palabra conciencia. Ella explica que debemos acercarnos a la conciencia. Pero la conciencia en realidad es lo que nos permite ver la separación. Por lo tanto, la conciencia es el primer elemento dentro de la separación en realidad. Y el último punto de la lista de las cosas que no me gustan de este libro. Al final de este libro, ella habla de sí misma. Y de su misión. Y de cómo ella vive en la luz. Eso no me gustó. Porque me hizo sentir que ella se siente mejor que los demás. Que otras personas que no están en un camino espiritual. Y que no viven tanto desde el amor como ella. Y esto me confirmó que... Que ella posiblemente ha malinterpretado el mensaje de Un curso de milagros. Mientras ella habla de no juzgar, inconscientemente está juzgando a otros que no están difundiendo amor y luz. Por lo tanto, ella tampoco lo hace. Y es una parte activa de la separación en realidad. Bien. Pasamos a la lista de cosas que sí me gustaron. Porque también hay muchas cosas que sí me gustaron. Y es muy contradictorio este libro para mí. Ha sido una lucha interna. Ahora os lo explico. Una cosa que me gustó es que ella habla de cómo la búsqueda de la satisfacción externa no nos servirá de nada. Y da ejemplos de cómo la búsqueda de la satisfacción interna a través de la conexión con el universo, o Dios, o la unicidad. En este punto da igual cómo lo llames. Sirva a nuestro propósito interior. El superior. También me gustó que menciona que el problema no está fuera, sino dentro. El instante sagrado. Totalmente correcto. Me gustó muchísimo. Luego, ella habla de nuevo sobre el instante sagrado. Y menciona que es igual a un milagro. Y ahí tiene mucha razón y estoy completamente de acuerdo con ella. El instante sagrado es igual a un milagro. En el sentido de que un verdadero milagro es experimentar el único amor de Dios, que es igual al instante sagrado. Sin embargo, a lo largo del resto del libro, ella sigue mencionando la palabra milagro relacionada con las cosas que, dentro de la ilusión, que no es de lo que se trata un curso de milagros. Por lo tanto, aquellas cosas que percibimos como milagros, por ejemplo, una curación instantánea de un estado avanzado de cáncer, tampoco realmente existen. Son exactamente lo mismo que todo lo demás. Bueno, siguiente cosa que me gusta de este libro. Ella da algunos muy buenos ejercicios en este libro. Otra cosa, ella dice que cuando crees que te has rendido, ríndete aún más. Y me encanta. Lo estoy experimentando prácticamente cada día. Me rindo y pienso, va, hoy bien. Y pum, al día siguiente resulta que ya no lo estoy haciendo tanto y tengo que seguir rindiéndome. Es, yo creo que es muy improbable que lleguemos a rendirnos lo suficiente. Siempre habrá algo más en el que nos podemos rendir ante quién realmente somos. Y luego, la última cosa que realmente me gustó muchísimo, es que ella menciona que la obsesión que tenemos con el tiempo debe terminar. Y me encanta. Y he decidido no expandir más en este tema porque la verdad es que lo explica ella muy bien en el libro. Bien, algunas cosas que quiero aclarar sobre este libro. Todas las oraciones, mantras y otros ejercicios que ella comparte no conseguirán algo de la nada. No es tan simple como ella lo hace parecer. Ella, en el libro, casi como que dice que hace el mantra, la oración o la meditación y los milagros suceden en tu vida. No es así. Al final no importa lo que digas en tu oración o mantra. Lo que importa es si realmente crees en ello y si estás dispuesto a rendirte al resultado. Desde mi punto de vista, Gabriel es una persona que ha conseguido llegar a ser muy buena para rendirse a las cosas en las que ella cree. Pero las cosas que cree provienen de su propia mente. Las cosas que está aplicando son solo un truco para permitir rendirse y eliminar los bloqueos a lo que realmente desea ella. No es la oración o el mantra lo que hace esto. Sino es su propia creencia. Luego, ella también habla de señales. Sin embargo, las señales también fueron creadas en su propia mente. Entonces, cuando pides una señal, su mente inconsciente simplemente la crea. No sé si ella ha sido capaz de liberar los bloqueos dentro de sí misma para que se crea la señal para ella. No sé si me he explicado bien. Y por último, habla sobre la sanación física, pero atribuye las prácticas espirituales, como la meditación, como las oraciones o los mantras, a esa sanación. Lo que realmente sana es dejar ir todos los bloqueos hacia el amor. El ejemplo que da, por ejemplo, es sobre una mujer que ya era muy espiritual. Y esta mujer se enfermó. Por lo que ella dice, si las prácticas espirituales sanan, esta mujer nunca se debió de haber enfermado. Entonces, la verdadera sanación es la liberación del ego y la destrucción de este mundo en el que pensamos vivir. La sanación física puede ser un efecto de esa liberación. Bien, vamos a las conclusiones de esta reseña. Este libro me causó una gran lucha interior. Porque, en realidad, cuando yo terminé con el libro, me di cuenta que yo estaba continuamente juzgando al libro y juzgando al contenido y juzgando a Gabriel. Diciendo, pero es que no has aprendido bien las lecciones del curso, estás difundiendo un mensaje confuso, no estás interpretando bien los mensajes de un curso de milagros. Y no me sentí nada bien escuchando este libro. Entonces, lo curioso es que en algunos pasajes del libro, ella menciona Gary Renard y Ken Wapnick, que son para mí los dos maestros de un curso de milagros más puros en este mundo. Son los que más y mejor transmiten el mensaje verdadero de un curso de milagros y los menciona como sus maestros. Entonces, me quedé pensando, y pensé, quizás ella sabe muy bien de lo que va al curso, pero su intención para este libro ha sido plantar semillas en la mente de los que aún no están preparados para realmente absorber el mensaje verdadero de un curso de milagros. Y estuve ahí pensando, quizás esa ha sido su intención, puede ser. Yo no puedo juzgarla por cómo ha interpretado el curso o por cómo difunde las enseñanzas de un curso de milagros. Porque si la juzgara, estaría haciendo lo mismo. Entonces, yo a principio quería desaprobar este libro por completo. Sentía un rechazo enorme y tenía muchas ganas de decir, bah, es un 0 sobre 5 o un 1 sobre 5, no merece la pena. Pero también recuerdo que hace un poco más de un año escuché este libro y me encantó y me ayudó muchísimo. Y mira dónde he llegado ahora. Entonces, después de dejarlo estar, pensarlo, meditarlo, pues realmente pienso que este libro es un gran libro. A pesar de su mensaje que puede confundir de vez en cuando y que puede hacer parecer que ella malinterpreta un curso de milagros. Bien, vamos a la calificación. ¿Es fácil de entender? Sí lo es. Es con un idioma, un lenguaje sencillo de entender. Es rápido. Creo que el audiolibro no es más de cuatro horas y media. Entonces sí, definitivamente sí. Es práctico, también es práctico. Da ejercicios que puedes aplicar directamente. Incluso en algún momento realmente te pide parar de escuchar o de leer para aplicar los ejercicios. Entonces sí, muy práctico. La tercera cosa. ¿Transforma tu vida o potencial? ¿Tiene el potencial de transformar tu vida? Aquí tengo que decir que no. Hace un año lo leí, me ha gustado mucho el libro, pero en su momento no tuvo ese impacto tampoco de transformar mi vida. No digo que no tenga el potencial para algunas personas, pero creo que en general este libro, por ejemplo, no tiene el potencial de impacto como, por ejemplo, lo tenía los cuatro acuerdos del que hice la reseña la semana pasada. Entonces no, para mí no es, no tiene potencial de transformar tu vida. ¿El libro es entretenido? Sí, es entretenido. Es un lenguaje fácil de entender. Se lee rápido, se escucha rápido. Muy bien, es entretenido. Y luego, la última categoría, ya lo sabías seguramente, la escala de no dualismo. Obviamente no cumple. Porque a pesar de que a veces menciona la unicidad, realmente mantiene todo su mensaje dentro de la dualidad. Y no tiene nada de malo. El libro es fantástico, de verdad. A mí me gustó. Creo que comparte muchas cosas muy interesantes. Y para gente que quiere seguir avanzando dentro del mundo de la dualidad y aún no está preparada para adentrarse del todo en el mundo del no dualismo, este es un muy buen libro. Entonces, vamos a la calificación general. Un 3 sobre 5. De nuevo digo, un 3 sobre 5 parece una nota pobre. Pero en realidad, en mis reseñas, cuando doy un 3 sobre 5, realmente es un buen libro. Y por último, recomiendo yo este libro. Lo recomiendo solo si eres capaz de mirar más allá de lo que ella está contando en el libro. Quiero decir, si tú crees que las meditaciones, los mantras y las oraciones te van a hacer cambiar la vida. Y que no tienes que hacer nada con tus propias creencias. No recomiendo este libro. Porque te va a desilusionar. Porque no te va a hacer nada. Si tú crees que, en cambio, las cosas que ella comparte son herramientas para facilitar los cambios en tu mente y un cambio de forma de pensar dentro de ti mismo. Entonces, sí, recomiendo este libro. Si puedes verlo así, disfruta el libro.